Siguiendo con el curso de anatomía para los guitarristas, voy a describir los músculos interóceos palmares. Estos músculos pertenecen al grupo de músculos intrínsecos de la mano, es decir, los que están dentro de la misma mano. En este caso voy a describir tres. Los interóceos palmares son tres. Uno se encuentra a la altura del segundo metacarpeano, que corresponde al dedo índice. El otro, el segundo, se encuentra a la altura del cuarto metacarpeano, que es el que corresponde al dedo anular. Y el tercer interóceos palmar se encuentra a la altura del quinto metacarpeano, que corresponde al dedo meñique. Al contraerse, los músculos pueden realizar acciones de movimiento, de varios movimientos, lateral de los dedos, extensión y aún de flexión. Y eso es todo por ahora.